¿Qué es la proyección en vacaciones? Cars 3 con entrada general de 80 pesos en 3D. A las 17 horas vamos a estar con la segunda función de Cars 3 también en 3D con la entrada de 2x1. A las 19 horas vamos a estar con los últimos días de Spider-Man con un precio general de 80 pesos en 3D. Y la novedad viene ahora a las 21.30. Hoy vamos a tener Rápido y Furioso 8, que fue una de las películas más taquilleras que tuvimos en lo que va del año. Así que en esta oportunidad va a estar en 2D con una entrada promocional de 50 pesos hoy martes. Mañana miércoles vamos a arrancar, como te dije recién, con la función de las 11 de la mañana, que también va a ser Cars 3. Mañana va a ser 2x1 esa función. A las 17 horas vamos a tener la segunda función de Cars. A las 19 la última función de Spider-Man en lo que es esta semana. También en 80 pesos en 3D. Y a las 21.30 vamos a estar con otra función promocional que va a ser Mamá se fue de viaje, una película que estrenamos ya hace una semana. Y la verdad que fue un éxito rotundo aquí en nuestra sala, así que la vamos a estar programando para el día miércoles a las 21.30. Eso en cuanto a lo que respecta, respecta hasta el día miércoles, preparándonos para el gran estreno que es el jueves Transformers. Y bueno, comentarte que teniendo en cuenta este gran estreno que es Transformers, que estrena el jueves 20 de julio, avisarle a todos los fanáticos, contarles que mañana a las 19 horas vamos a estar realizando una van premier, le queremos decir nosotros, porque vamos a estar en el Mirador con una gran sorpresa. Nos van a venir a visitar dos Transformers. Va a estar Optimus Prime y Bumblebeak los vamos a tener en el Mirador para que los chicos se acerquen, estén con ellos, se saquen fotos. Vamos a pasar los trailers de la película, algún adelanto, va a haber obsequios, todo. Así que invitar a la gente que se acerque. La cita es en el Mirador, a las 19 horas. Y bueno, con muchas sorpresas, a pasar un momento lindo, así que haciéndole el aguante a Transformers que llega a nuestra sala el día jueves.